Gitaro Caballero Saber Si saber Echale mi niño Perdido Caballero Para mis cosas Para la hermosa Lidiana Venga para el caperuso Caballero Esa lengua La gente llega a hablar Ellos hacen pacto Patriático Bocas de jugo Echale mi niño Vamos por ti a Mónica Empecemos El saludo pequeño Lanky Tolunga Caballero Caballero Esa es un saludo para El moda Y el lenguas Angelitos 16 La banda de la El monito al mar El cochero Caballero Caballero Echale el sabor En el barrio nos conocimos Poco a poco crecimos En la organización en Euskirsi Así nos pusimos Vamoso Dida Chucho Dream Donas Ya ha llegado la burra El caballero Bueno mira a Mari Mari llegó a mi clan Y dice En Estados Unidos Estatua de la libertad de México El año de la independencia Bandidos de Juárez El invest predators en Euskirsi Tomás edición en Euskirsi değiş en el barrio Y mucha 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 tanta mucha 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 caja 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 de sus caballero Caballero Escucha La pequeña Kimberly Caballero Para el niño que lo olvido Para mi amigo Los niños ZM Hasta el cielo En Quiriquera En Cisar Venga Manolín La conquista Sonidera TV Caballero Lópele a la cruz Tenemos miles La pequeña Kimberly Rosa Venga Manolín Esos mini Panchitos Venga Manolín A las mentes criminales Caballero Es el hijo Gonzalo Está mucho más diabólica Que los Blacks Blancos No son la misma A la mano Toma Ven Pinoles Un pequeño Pinolito Mi amor Chachito Venga para la banda de Agabón Alintón Que tema clásico Para Linda Ruiz Siempre Diceo El Caballero de la Noche Échale el sabor Todos los chicos Mésped Van el aventurado El chino es bleiter Caballero Coronga Coronga Esbollo El Tito Huecho y el mogol Hasta las alturas Siempre Caballero Échale el Caballero Échale el Caballero Oye la picor Tuxpan Y la cumbia El Caballero Échale el amor Sino Marquitos Tambores Cumbia Sabrosa Por Rosario de Cholo Cumbia Echale el amor Chiró el amor El caballero El caballero Cumbia 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 La Borpera Cumbia Tio Melanchine Agente de Calderon Mésped El Caballero Cumbia El Caballero de la Noche 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 El Caballero de la Noche